hola qué tal amigos en esta oportunidad estamos en el mirador de palmas miren esa estatua tan bonita una mujer arrodillada soltando una paloma de la paz vamos a mirar esta gran motocicleta AKT TT250 Full Injection una motocicleta para la aventura vamos a hablar un poco de ella y luego le vamos a realizar la prueba de manejo acá está la motocicleta una motocicleta enduro para cualquier clase de terrenos vamos a realizarle un vistazo rápido hablar sobre su ficha técnica y a mirar qué prestaciones nos brinda esta motocicleta y las cosas buenas y malas de la misma acá tenemos su tacómetro análogo digital muy completo acá tenemos un puerto de 12 voltios para conectar cualquier tipo de accesorio acá también tenemos el puerto de 5 voltios para cargar celulares ahí como le están observando podemos observar todas las funciones que tiene ese tacómetro en el comando derecho tenemos el start y el run en el izquierdo pito direccionales luces altas y estacionarias recuerden que esta motocicleta de fábrica viene con estacionarias miren cómo se ve el tanque y el cortavientos la hacer una moto muy robusta y el esto es todo de luz le su motor es cuatro tiempo en monocilíndrico de cuatro válvulas refrigerado por líquido este líquido de fábrica hace que la parte donde van los pies del piloto caliente demasiado entonces es como incómodo pero ya me han dicho varias personas que tiene esta motocicleta que el problema se soluciona cambiándole el líquido refrigerante por un líquido de una marca mucho mejor entonces ahí les dejo pues el dato miren cómo se ve la parte delantera algo que no me gusta es que tiene este pico estático y no se mueve con la dirección la farola si la hace ver muy robusta con luces le como les dije que de fábrica tiene estacionarias miren cómo se ve el cortavientos siempre es bastante alto corta bastante bien el viento y recuerden que esta motocicleta tiene freno disco en ambas ruedas y el abs también es en ambas ruedas tanto en la delantera como en la trasera entonces en seguridad si está pues muy bien la moto aparte de que es una moto muy pesada y se acopla muy bien al suelo cuando estamos cogiendo curvas algo que no me gusta es la dirección que tiene la moto el manurio tiene muy poca dirección pero esto es normal en la gran mayoría de motocicletas en duro bueno también recuerden que en la descripción de este vídeo les voy a dejar un vídeo de esta motocicleta bajando palmas explicando sus pros y sus contras y también les voy a dejar otro vídeo sometiendo esa motocicleta calle destapada para mirar su comportamiento para que pasen a verlos la cilindrada real de esta motocicleta de 249.6 centímetros cúbicos su potencia de 25.48 caballos de fuerza a 9.000 revoluciones por minuto su torque máximo es de 23 newton metro a 7.000 rpm recuerden que esta motocicleta tiene encendido eléctrico abs su motor es de cuatro válvulas y es refrigerada por líquido su caja de cambios es de seis velocidades y la capacidad del tanque de combustible de 3.9 galones su precio aproximado es de 13 millones recuerden que esto puede variar dependiendo de la ciudad en la que se encuentren bueno acá les dejo pues el vídeo recomendado descolgando palmas para que pasen a verlos que está brutal y también el otro vídeo sometiendo esta motocicleta a trocha a calle destapada ahí está para que pasen a verlo en la descripción nos vemos hasta la próxima esto es toromotos y Gracias por ver el video.